Música Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV, es un gustazo reencontrarnos a través de la pantalla de CRTV llegando a lo largo y ancho del país, mediante la señal de DirecTV, mediante los canales de cable del interior y Montevideo y programa que queda disponible, como siempre decimos, en el canal de YouTube del Plan Agropecuario, así como a través de la página web institucional para verlo cuando ustedes deseen, cuando tengan ese momento libre después del largo trabajo a nivel predial, bueno, pueden visitar la página del Plan y aparte de conocer todas las actividades de extensión y capacitación, las publicaciones, los programas de radio, poder mirar esta emisión de Plan Agropecuario TV hoy con muchísima información, anduvimos por Cerro Largo, estuvimos en una actividad sobre verdeos de Raygras conversamos con técnicos del Plan Agropecuario, con técnicos de Iña, también estuvimos por Colonia, charlamos sobre agricultura con algunos técnicos de Sofobal y también de Caspe, todo esto lo vamos a estar compartiendo en este programa pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy En este programa conversamos con la ingeniera agrónoma Jimena Gómez, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Cerro Largo sobre el estado de las pasturas, los ganados y los índices de preñez en esa zona del país también con ella charlamos sobre la actividad realizada en Paso de la Cruz que tenía como tema principal los verdeos de Raygras En la misma instancia charlamos con el ingeniero agrónomo Javier Tocanto y el ingeniero agrónomo Diego Llorello investigadores de Iña, que se refieren a los cultivos de Raygras, el manejo, control de malezas y fertilización Visitamos el Centro Emanuel en Colonia Valdense y conversamos con su encargada, la ingeniera agrónoma Raquel Malán sobre la historia y presente de esta institución El ingeniero agrónomo Carlos Ramírez, técnico de Sofobal, se refiere a la cosecha agrícola en esa zona y las perspectivas de siembra Del mismo modo, consultamos al ingeniero agrónomo Pedro Sobruet, técnico de la Cooperativa Agraria de San Pedro para conocer la performance productiva de los cultivos agrícolas en esa zona del país Como decíamos, estuvimos en la actividad realizada en Paso de la Cruz, Departamento de Cerro Largo sobre verdeos de Raygras Allí conversamos con la organizadora, la ingeniera agrónoma Jimena Gómez técnica del plan agropecuario en el Departamento de Cerro Largo quien se refiere al porqué de esta actividad, a la demanda de los productores a los problemas que se identifican en las chacras que contienen esta pastura Bueno, la actividad de hoy fue sobre manejo en Raygras, en cultivos de invierno en realidad hablamos de Raygras y también algunas avenas bajo estas condiciones desafiantes, le llamamos de este invierno, otoño-invierno que bueno, que trae tan preocupados a los productores de esta zona Bueno, los productores están preocupados en esta zona en primer lugar porque las condiciones climáticas en las cuales se dieron las siembras de los verdeos de invierno fueron muy complicadas, como todos saben con abundantes precipitaciones y eso generó por una parte que se atrasen lo que son las siembras de estos cultivos Por otra parte, los que sí se implantaron bien, se sembraron en buenas condiciones Sucedió que bueno, después del primer pastoreo se atrasaron mucho es decir, las tasas de crecimiento vienen muy alentecidas y más con la película que tenemos tan reciente que fue el año pasado que fue excepcional para este tipo de verdeos, de Raygras y de avena Entonces, ¿qué sucede? Hay una generalidad en el departamento donde los productores hacen su primer pastoreo y luego quedan cortos en la rotación, donde vuelven a la primer franja, primer potrero a pastorear nuevamente, a su segundo pastoreo y se encuentran con que no tienen el volumen deseable o la altura deseable en el Raygras, por ejemplo Con la Fomento de Cerro Largo, con quien tenemos mucho contacto, con el técnico que es Rafael Santa Cruz, estuvimos conversando sobre esto tanto los productores cercanos a la Fomento como los productores con los que tenemos vínculo en el plan estábamos recorriendo y viendo esta situación esta problemática que los productores estaban viviendo pero además, otros problemas que han habido en la implantación de las pasturas en general que viene increyendo, digamos, en el departamento que es, por ejemplo, todo lo que le llamamos el complejo de anuales invernales como maleza que uno las mira, es un problema grande ¿por qué? porque uno mira el Raygras y parece que estuviera limpio que fuera todo el mismo cultivo y en realidad hay otras especies que emergen junto con él y que no son Raygras y es difícil de identificar porque tienen de lejos se ve un color verde también pero bueno, no son Raygras, por supuesto tienen un volumen que produce muchísimo menos que el Raygras y es muy complejo, muy complejo de manejar porque no hay herbicidas específicos para ello y además tiene el mismo ciclo del Raygras por lo cual compite y bueno, vemos un avance en estas malezas que muchas veces no le prestamos atención no vamos dando importancia y hoy día y en este año se ve que se dieron las condiciones climáticas para que se promocionen muchísimo entonces hoy estuvimos viendo eso viendo por una parte lo que fue la implantación del Raygras Raygras es de promoción en este caso además es decir que se dejaron semillar de un año a otro que vinieron muy bien que ya llevan su segundo pastoreo pero que tienen una tasa de crecimiento que anda ahí en los 25 kilos por día de tasa de crecimiento 25 kilos de materia seca por día un poquito menos es decir que para juntar 10 centímetros precisan 50 días y esto es lo que el productor está viendo en el campo es una tasa de crecimiento que es común en esta época que es baja el año pasado fue muchísimo mayor pero que bueno que eso es lo que está sucediendo pero además hoy conversamos porque bueno con Rafael Santa Cruz decidimos invitar a Iña a Diego Giorello y a Javier Docanto que son dos técnicos de Iña especialistas en estos temas para ver bueno qué herramientas se tienen bajo estas condiciones climáticas estos Raygras es implantado de esta manera qué herramientas hay para mejorar su productividad entonces estuvimos hablando de la fertilización si fertilización ahora hay buenas respuestas o no bueno puede haber una buena respuesta la relación de precios tal vez también ayude pero en primer lugar y en estas situaciones donde los cultivos uno mira y son más anuales de otro tipo que Raygras hay que evaluar ¿verdad? es decir ¿qué estoy fertilizando? ¿estoy fertilizando Raygras o estoy fertilizando Poga, Gaudiña, Bulpia otras especies que no me interesan porque nunca van a adquirir un gran volumen a pesar de que el ganado las consume a eso por una parte y bueno por supuesto que la respuesta ahora no es la respuesta que se tiene en primavera ¿verdad? a las fertilizaciones nitrogenadas bueno estuvimos conversando de eso y de manejo y de varios aspectos más que la verdad es que fueron muy claros los técnicos de Iña en ese sentido el plan agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión capacitación no formal generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto motivo por el cual el plan agropecuario definió su plan estratégico para los próximos tres años con aportes de las gremiales que tienen representación en la junta directiva de funcionarios representantes del poder ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción en este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen beneficiando al sector la sociedad y al país 20 kilogramos por hectárea en 20 años es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido seis líneas estratégicas cada una con metas cuantificables y tangibles permitiendo su evaluación continua estas líneas estratégicas son 1. liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial 2. capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades 3. generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales haciéndolas disponibles para los productores 4. promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el plan agropecuario 5. generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable 6. fortalecer los principales activos institucionales el capital humano los equipos y la imagen del plan agropecuario con este mapa que guiará la institución durante los próximos 3 años nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la ley de creación del plan agropecuario manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores el sector ganadero y el país para conocer el plan estratégico completo acceda a planagropecuario.org.u en el marco de esta actividad estuvimos charlando con el investigador de INIA el ingeniero agrónomo Javier Docanto para conocer las diferentes alternativas que pueden tener los productores respecto a los verdeos de invierno y también saber que se viene investigando por parte de esta institución al respecto Las opciones clásicas de verdeo son avena o raygras y ahí va a depender un poco de los nichos y los objetivos de producción en general la avena es una opción que puede ser sembrada temprano de fin de verano o fin de febrero y ofrece forraje muy rápidamente a diferencia del raygras que es más susceptible a las altas temperaturas y al déficit pequeños déficit hídrico que puedan haber ahí en esa fecha y conviene sembrarlos más a fines de marzo o abril dependiendo de la zona en esas condiciones la avena te cubre unos días antes el primer pastoreo y después el raygras es quien hace mayor aporte invernal por supuesto depende de otra montón de cosas tipo de suelos es muy importante la avena es muy susceptible a los excesos hídricos que es algo que vimos hoy por ejemplo en esta actividad y hemos visto este otoño en particular en varios lugares que bueno avenas sembradas incluso tempranos han sufrido bastante estos excesos hídricos del otoño por eso es importante en esos casos seleccionar chacras con buenos drenajes y bueno el raygras tiene un poco más de tolerancia a eso por lo cual es un poco más versátil su uso por supuesto está la opción de combinar ambos también eso es algo que se ha usado mucho se sigue usando las opciones de avena negra para verdeos cortos también son viables pero de toda forma las dos grandes especies son la avena y el raygras y bueno dentro de cada uno tenés también un abanico de opciones yo que sé las avenas tenés de las avenas blancas avena más graníferas o avenas negras también que te ofrecen tiene un periodo de crecimiento corto encañan más rápido y muchas veces se usan como doble propósito y tenés avenas más del tipo forrajero como la clásica 1095 o la nueva Iñacapela que son variedades que sembradas temprano no se inducen por lo tanto ofrecen un periodo de pastoreo bastante extenso y bueno referido a los raygrases también hay un abanico de opciones enormes dependiendo de cuál sea el objetivo de la chacra del suelo de cuánto insumo usar ese raygras a grandes rasgos tenés diploides y tetraploides hay un montón de opciones ahí y lo otro que determina mucho es el largo del ciclo eso es clave al momento de decidir que raygras sembrar es esas dos cosas primero si el largo del ciclo y si vamos a ir por un diploide o un tetraploide y dentro dentro de eso bueno cada uno con su proveedor discutirá qué variedad le conviene más y bueno un poco por ahí van las opciones y bueno tomarse su tiempo para prever prever semilla definir bien el cultivar para las condiciones que estemos sembrando bueno en situaciones de exceso hídrico donde hay periodos de anegamiento ahí es una cuestión física el anegamiento termina matando la planta no hay mucha alternativa que algún cultivar se destaque sobre otro en ese aspecto si hay diferencias en la susceptibilidad o la resistencia a enfermedades ahí es bien marcado te puedo decir las principales enfermedades que afectan al regras son las manchas foliares y la roya roya de hoja roya de tallo y dentro de las manchas foliares ovularia es la más común y también está apareciendo mucho piricularia que en algunos casos es bastante importante y bueno ahí el productor te podría decir a grandes rasgos cultivares seleccionados en condiciones locales usualmente incorporan más resistencia por una cuestión lógica de selección local ¿no? de estar expuesto al patógeno a las condiciones locales y bueno esos materiales son mejorados en esas circunstancias pero de todas formas hay información disponible de cada cultivar para eso está la evaluación nacional de cultivares y el productor o el técnico puede acceder a esa información a través de la página de la evaluación de cultivares ubicar el cultivar específico o los cultivares en que esté manejando sembrar y poder definir en base a la susceptibilidad que han tenido en la evaluación de cultivares frente a distintas enfermedades Iña en concreto tiene un programa de mejoramiento tanto en avena como en raigrás anual en raigrás es junto es con un convenio con PGG Raison que es quien termina comercializando después las variedades y ahí tenemos foco en tanto en diploides como en tetraploides en los diploides estamos estamos bien enfocados a diploides de ciclo largo buscando sustituir el cultivar Iña Camaro que tiene una larga trayectoria a nivel local y bueno estamos buscando un reemplazo de mayor productividad mejor sanidad que incluso que Iña Camaro y en los tetraploides el foco está siendo en los de ciclo intermedio como Winter Star 3 pretendemos ya trabajando con bastante tiempo ir generando el futuro sustituto de Winter Star 3 que va a llevar en cierto tiempo son materiales de alta productividad y ciclo intermedio y bueno en este momento este año estamos escribiendo el nuevo proyecto de mejoramiento genético de forrajeras que abarca a otras especies a todas las forrajeras y que es un proyecto que se va a ejecutar entre el 2025 y el 29 aproximadamente y bueno ahí concretamente en Raygras seguramente incluyamos algún otro objetivo de ciclo corto diploide ciclo corto quizás un tetraploide ciclo largo pero con foco con mucho foco en temas de resistencia a enfermedades particularmente piricularia como te decía hoy es una enfermedad que viene haciendo bastantes tragos y no hay fuentes de resistencia no hay variedades resistentes en el momento ni locales ni extranjeras por lo tanto es un es es algo en el que hay que entrarle con mucha fuerza y bueno tratar de incorporar la resistencia o al menos tolerancia a las nuevas variedades que salgan si es de origen animal o de origen vegetal no dejes pasar el problema hay que evitar que no se puede pasar carne, bovina ni suina ni ovina ponerse las pilas no dejes que pasen aves ni peces yacinados no dejes que pasen las frutas las flores las plantas los hongos las hojas maderas ni eres países si ponen tampoco ni quemas no pases animales exóticos o domésticos habituales tampoco un insecto una abeja o un ácaro si es de origen animal o de origen vegetal no dejes pasar el problema hay que evitar que no se puede pasar agroquímicos no pueden pasar productos veterinarios no pueden pasar los lácteos no pueden pasar ni queso ni helado ni leche o manteca yogures no pueden pasar y que más tampoco los cueros las pieles y hasta las pezuñas no pueden pasar los huesos no pueden pasar los huevos no pueden pasar si es de origen animal o de origen vegetal no dejes pasar el problema hay que evitar los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera evitemos que pasen Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca infórmate más en nuestras redes sociales en el marco de esta actividad realizada en Paso de la Cruz sobre verdeos de herra y grasa estuvimos conversando con el investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria ingeniero agrónomo Diego Llorello que se refiere al manejo de esta pastura teniendo en cuenta la fertilización también teniendo en cuenta el control de algunas especies que pueden estar afectando la productividad de los cultivos de herra y grasa compartimos la palabra de Llorello La jornada de hoy se trataba de encarar el tema de los verdeos la situación particular que se vive que se vivió otoño con muchas precipitaciones poca radiación temperatura relativamente baja al inicio ahora después enfrentamos un veranillo y bueno la preocupación general de los verdeos que estaban un poco por parte de la situación climática por también la falta de piso para corregir alguna cosa de nitrógeno y la conclusión es bueno nos encontramos con situaciones de menor carga a las que estamos acostumbrados o sea las rotaciones cortadas digamos y bueno las posibles opciones que teníamos para corregir esta situación lo que hicimos fue en este caso se trataban de por un lado promociones de regra por otro lado algunos verdeos implantados en línea analizar todo el año digamos desde que se empiezan a preparar los barbechos empiezan las aplicaciones durante el verano después cómo encarar la implantación cómo encarar la fertilización la siembra las resiembra cómo podemos hacer las fertilizaciones dentro del cultivo también el manejo de pastoreo cómo también podemos generar mejores condiciones de resiembra resiembra natural resiembra artificiales en momentos puntuales cuáles pueden ser los criterios de manejo que podemos tener para considerar a nivel de chacra y cómo decidir en consecuencia eso fue un poco de lo que estuvimos discutiendo una muy linda y disfrutable jornada que bueno organizó el plan y que junto con Javier Docanto y Jimena Gómez pudimos desarrollar hoy un lindo marco de público bien interesado y tratando distintas problemáticas que afectan en este año en particular como decíamos la parte climática y lo que afecta también de forma regional y ya de poco más de año de lo que son ataques insectos de insectos en la implantación enfermedades durante el cultivo tanto en la implantación como durante el desarrollo del cultivo algunos aspectos de malezas importantes como puede ser poa, gaudiña vulpia y bueno es un poco y discutiendo sobre situaciones puntuales y claras y desarrollando conceptos y también llevándonos mucha información y mucha demanda de generación de información que puede dar pie a futura investigación y necesidades de desarrollo de tecnología bueno ahí diferenciamos tres etapas bien claras el otoño invierno y primavera en el otoño nosotros normalmente tenemos condiciones de temperatura y radiación que permiten que las respuestas sean intermedias o medias en el invierno nos enfrentamos con una situación que es de menor probabilidad de crecimiento por ende también de cierta respuesta al agregado de nitrógeno pero también de mayor necesidad por parte de la demanda o sea nosotros nuestro ganado necesita alimentarse si está en proceso de engordo de recría acelerada necesita continuar no podemos poner pausa y después play más adelante por lo tanto ahí corre un poco el tema de la eficacia o sea debemos de tener forraje para alimentar esos animales las fertilizaciones de primavera normalmente hablamos de adelantar la primavera un mes con fertilizaciones de agosto ahí donde encontramos máximas respuestas y también analizamos un poco lo que son las relaciones de precio entre la urea y el kilo producido nosotros manejamos que aproximadamente entre 20 23 kilos de forraje producido sería lo necesario como para obtener un kilo de peso vivo de ganado entonces bueno analizamos que con estas relaciones de precio ureas puestas aplicadas puestas en el establecimiento y aplicadas en torno de los 500 dólares y un kilo de peso vivo vendido en torno de unos 70 teníamos necesitando casi 15 kilos de materia seca de respuesta por kilo de nitrógeno agregado para poder generar un margen mínimo y en contraposición si tenemos 2 dólares 50 del precio del kilo vendido podríamos esperar respuestas de 10 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno agregado como una respuesta mínima para tener un margen satisfactorio también analizamos un poco lo que es el agregado de fósforo la necesidad de hacer análisis del suelo hacer los tempranos tenemos Optifer P como una herramienta que nos permite posicionarnos con respecto al nivel que estamos de fósforo que tenemos en el suelo y el que necesitamos y también se discutió claramente como el agregado de fósforo es menos discutido y en ocasiones más caro pero menos discutido sobre su aplicación o no en cambio en las necesidades de nitrógeno aparecen en muchos casos evidentes y no son tan discutidas o no son tan aceptadas por parte del productor siendo que pueden ser más determinantes más importantes generar un mayor beneficio económico por otro lado también teniendo en cuenta el tema de la respuesta teniendo en cuenta de lo que esperar muchas veces nos encontramos con situaciones tanto en promociones como en verdeos sembrados donde la presencia dentro del cultivo de gaudiña y gulpia es muy importante hoy no fue la excepción entonces bueno ejercitamos un poco como reconocer cada una de las especies y también no es lo mismo tener un cultivo puro de reglaje tener una presencia de 40, 50, 60% de regla y el resto sea alguna de estas malezas entonces la respuesta esperada por ende no va a ser de la misma manera una muy buena instancia de educación de intercambio y de aprendizaje para nosotros para poder seguir generando tecnología por un lado tener el cultivo deseado poder ver en la chacra si realmente tenemos regla o tenemos invasión de algunas otras malezas la otra la necesidad otra condición bueno necesitamos por lo menos 25, 30 días de crecimiento de esa pastura sin ser pastoreado tenemos que tener presente eso no podemos aplicar nitrógeno y salir al otro día a pastorear no habiendo cumplido un ciclo de crecimiento de por lo menos una hoja que permita generar un aprovechamiento adecuado del nitrógeno aplicado chacras que están que estén bien fertilizadas principalmente con fertilizantes de base van a tener una respuesta acorde aquellas chacras que no venimos fertilizando las que tenemos abandonadas o que tienen presencia de otra maleza como puede ser presencia de gramilla o baja presencia de regla no van a ser ponderadas y tengamos presente que estamos poniendo un recurso que es costoso o sea hay que elegir el lugar de mayor impacto si se quiere tener un éxito importante la otra situación es que también tenemos que verlo desde la demanda realmente cuánto necesitamos potenciar para cumplir con los requerimientos que venimos comentamos un poco sistemas estabilizados de promociones de regracios o de verdeos que normalmente cargan al inicio 600 kilos hoy vemos varios sistemas cargando la mitad digamos eso fue lo que sucedió con el otoño llovedor de poca radiación de bajas condiciones de aplicar nitrógeno ahora con este veranillo de 15 días que se está terminando en la tarde fría de hoy bueno por lo menos dio para respirar y saltar un poquito pero no hay que perder de vista eso o sea si se puede corregir parte con el nitrógeno si también se tienen que dar las condiciones para respetar y potenciar eso que son armar las rotaciones con un propósito de por lo menos 25 o 30 días de crecimiento libre antes del próximo pastoreo primero y principal tener un diagnóstico de la situación lo que vemos comúnmente es que mucha gente que tiene este tipo de verdeo no tiene presente la presencia de otras especies entonces al inicio ve la implantación ve el verde la situación está parece favorable solamente se da cuenta que tiene que no tiene tanto regras como creía cuando viene el rebrote digamos después lo que tenemos como herramienta hoy o sea una buena herramienta es las implantaciones tempranas y vigorosas esa la competencia temprana es de las pocas cosas que podemos hacer para asegurarnos no tener la presencia o minimizar la presencia de este tipo de especies como son gaudiña gulpia y poa también una vez que las tenemos bueno podemos hacer control en la primavera esos controles determinarían un control total digamos por lo tanto perdemos la primavera como pastoreo después se discutió también sobre controles tempranos controles tardíos implantaciones tempranas implantaciones tardías lo más importante acá es no dejar que el problema se establezca y eso es teniendo cultivos vigorosos siempre otra de las cosas que favorece también la prosperación de esto es los ataques de insectos que generan hueco que generan presencia de estas especies hay que estar atento hay que corregir hay que monitorear principalmente en años un poco más secos se manifiestan más estos temas de insectos son un montón de conceptos de intercambio que se fueron dando durante la tarde muy enriquecedora y muy disfrutable cuando están presentes ¿tienen una oportunidad de combatirla? dentro del cultivo hoy no tenemos mucho menos dentro de la regla no tenemos herramientas químicas que nos permitan un control efectivo de la maleza por lo tanto es tan importante una conocer de cerca el problema y segundo tomar opciones de manejo que minimicen la potencialidad de la presencia de las mares hay algo muy particular en Uruguay más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales llamados localmente campo natural esta superficie equivale a la de Portugal o a tres veces la de Bélgica el campo natural es nuestro único bioma climáticamente definido y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas hierbas flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados nuestro campo natural forma parte de los pastizales del río de la plata una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo además más de la mitad de las aves reptiles anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural y si además pudiéramos ver bajo la superficie cientos de arácnidos insectos lombrices y microorganismos llenan de vida a estos suelos el campo natural es un gran tesoro exclusivo de pocos países en el mundo y nos ofrece muchos beneficios mantiene la calidad del suelo y del agua conserva la biodiversidad mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad es la base de la identidad nacional de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música la literatura y el arte en general sin embargo en los últimos años parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización por eso conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras cada vez que transitemos una carretera o un camino intentemos descubrir el campo natural porque el Uruguay es algo especial y es nuestro conecta con nuestro campo natural Estuvimos en Cerro Largo estuvimos charlando con la ingeniera agrónoma Jimena Gómez quien es la técnica del plan agropecuario en ese departamento sobre el estado de las pasturas sobre el estado de los ganados y bueno como vienen los índices de preñez en esa zona del país Bueno hoy el estado el estado del ganado es muy bueno en general el estado de las pasturas es muy variable hay lugares zonas donde bueno en general son un tipo de suelos más superficiales donde no se acumula grandes cantidades de forraje en general la situación sería de buena oferta de forraje pero como siempre vemos también algunas situaciones sobre todo cuando agarramos ruta 8 hacia el sur bueno donde no se ve tan manifestado eso pero en general hay muy buenas condiciones y lo que sí también acompañado ahora los resultados del taller de gestación donde el doctor Mariño compartía sus datos y estuvimos intercambiando un poco al respecto y bueno y él decía este año se obtuvieron el índice promedio digamos de todo el seguimiento que él hace el mejor de los últimos 20 o 25 años ¿sí? pero ¿qué es lo que llama la atención? no solo eso porque fue una muy buena primavera ¿verdad? y verano esto es una respuesta a eso sino que todo esto acompañado de poca tecnología con respecto a años anteriores es decir se hizo poco este Téprecoz se hizo se utilizó poco la tablilla ¿sí? y bueno y demás tecnologías como diagnóstico de actividad ovárica es decir se usó mucho muy poco esa tecnología y se preñó mucho ¿qué quiere decir? que se preñó a pasto ¿ah? entonces bueno un poco intercambiábamos ¿qué quiere decir esto? se preñó a pasto por el año particular que fue ¿ah? ahora si el productor da las condiciones ¿sí? para para tener un buen volumen de forraje en primavera generar módulos de alta producción como a veces fomentamos un poco o manifestamos en el plan agropecuario bueno el poder tener una buena oferta de forraje en esa época ¿sí? implica eso ¿verdad? que es lo que hemos estado transmitiendo en algunas charlas de que es tan importante parece este ejercicio donde tanto el ingeniero Ítalo Malakín estuvo manifestando en su charla Carlos Molina también estuvo haciendo algunos análisis Federación Rural también sobre ¿cuál va a ser el resultado económico de este ejercicio? en donde bueno el costo de los insumos y los costos en general vienen siendo altos vienen creciendo bueno ¿cómo los bajamos? ¿cómo sostenemos esta producción con bajo costo? bueno acá este año por una casualidad lo que fue el clima se vio eso de manifiesto ¿sí? se pueden obtener buenos índices de preñez con pocos insumos como es de repente una ración y demás que implica un destete precoz si tenemos pasto ¿sí? hoy hay que pensar si las condiciones económicas son adversas que bueno que este es un insumo de bajo costo ¿sí? que el productor puede aprovechar de alguna manera el plan agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión capacitación no formal generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto motivo por el cual el plan agropecuario definió su plan estratégico para los próximos tres años con aportes de las gremiales que tienen representación en la junta directiva de funcionarios representantes del poder ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción en este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen beneficiando al sector la sociedad y al país 20 kilogramos por hectárea en 20 años es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido seis líneas estratégicas cada una con metas cuantificables y tangibles permitiendo su evaluación continua estas líneas estratégicas son 1. liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial 2. capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades 3. generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales haciéndolas disponibles para los productores 4. promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el plan agropecuario 5. generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable 6. fortalecer los principales activos institucionales el capital humano los equipos y la imagen del plan agropecuario con este mapa que guiará la institución durante los próximos 3 años nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la ley de creación del plan agropecuario manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores el sector ganadero y el país para conocer el plan estratégico completo acceda a planagropecuario.org.u Estuvimos en Colonia Valdense visitamos el centro Emanuel allí conversamos con su encargada la ingeniera agrónoma Raquel Malán quien nos presenta esta institución una organización que tiene incidencia en la sociedad de Colonia Valdense bueno nos cuenta su historia cómo comenzó este centro y cuál es su presente El centro Emanuel en sí comenzó con una iniciativa privada de una señora que venía de Suiza Yvonne Van Bergen casada con Emanuel Galán y ella compra esta granja y hace la capilla y las instalaciones para hacer un centro de retiro de las iglesias protestantes pero siempre abierto a todas las denominaciones o sea siempre fue ecuménico y le pone Emanuel en principio en memoria de su esposo a ellos habían venido a Sudamérica porque bueno trabajaban con jóvenes en Montevideo y en Buenos Aires entonces viajaban mucho y por el ferry entonces ahí es que se conocían acá algunas personas y se instalaron acá por eso comenzó un 2 de noviembre de 1959 con el primer retiro acá en estas instalaciones y luego ya desde un principio ella convoca a las iglesias de la vuelta a que formen parte de un consejo directivo en la institución de la Asociación Civil Centro Emanuel que eso se logra por estatuto en 1966 y entonces de ahí en más las iglesias son parte del centro son las dueñas del centro Emanuel entonces en el momento está la iglesia valdense del río de la plata la iglesia metodista del Uruguay y la iglesia evangélica del río de la plata que bueno que incluye iglesias luteranas y reformadas de Argentina Paraguay y Uruguay es como una de segundo grado vamos a decir y bueno la iglesia valdense también o sea incluye iglesias de Argentina y Uruguay hay un consejo directivo que integrado por dos delegados de cada una de las iglesias y bueno después estamos todos nosotros que tratamos desde un principio fue solamente teología o solamente se dedicó a la teología a generar pensamiento crítico y también pero después muchos talleres de Biblia de liturgia de luego pasaron muchas cosas entremedio y en el 87 en realidad ella había donado 5 hectáreas no más de las 25 que es ahora el centro Emanuel y en el 87 decide los descendientes de ella deciden vender la granja los 20 hectáreas que quedaban entonces el consejo directivo ya formado ya el centro Emanuel bueno hace un proyecto consigue fondos de Holanda en aquel momento para comprar la granja y bueno y ahí es que surge el tema de bueno para qué una granja para qué las iglesias nos vamos a complicar con una granja entonces bueno ahí se decide trabajar que esa granja se trabaje cuidando lo que es la creación o sea que sea una manera diferente o sea que se piense primero en el cuidado de la creación en producir alimentos pero en esa base y ahí empieza a generarse el vínculo con el movimiento orgánico también que estaba surgiendo en Montevideo en Canelones por eso acá trabajaba empezó a trabajar Jorge Charbonnier después se contactó con Alberto Gómez que estaba viniendo acá a la zona por creo que por GTZ o sea era por todos esos vínculos que se van armando esas redes y es ahí que empieza la movida se va una excursión que todos los productores de aquella época y técnicos dicen a Brasil a IP y eso fue como algo que les movió mucho a todos y bueno y ahí empieza la feria al Parque Rodó se iba de acá con un camión a las 2 de las mañanas salían para hacer la feria en el Parque Rodó en los comienzos la feria estaba a nombre hasta hace pocos años a nombre del Ceuta y Centro Emanuel registrada en la Intendencia y bueno después siguieron nosotros seguimos mandando algunos productos pero no vamos directamente y bueno se siguen de ese momento se siguieron con las dos áreas o sea Teología por un lado y Agroecología por otro promocionando todo lo que era la producción agroecológica a nivel de productores consumidores trabaja con los cursos de huerta agroecológica bueno y en un momento también se piensa que bueno que cada vez más se están vinculando las áreas que ya no es solamente teología y no es solamente agroecología que hay mucho en común y también empezamos a analizar que bueno esto es lo que pasó con el tema del aumento del monocultivo y todo lo que pasó a nivel de pequeños productores que se tuvieron que ir del campo entonces a nivel de las iglesias también hay un esta palabra de diaconía de ayudar a los prójimos y bueno como y en este caso bueno la idea era que o la idea es del centro de Manuel ayudar a los pequeños y pequeñas productores y productoras que si quieren y pueden quedarse en el campo a través de la agroecología lo puedan hacer o sea y eso también es diaconía eso es también ayudar al prójimo desde el fin de las iglesias vamos a decir de las comunidades de fe entonces nos parece muy importante este vínculo por más que no o sea nunca vamos a a querer que sean de la iglesia de acá o de allá los productores no no simplemente nosotros queremos ayudar a que o sea se produzca más sano se cuide la creación que está muy amenazada y y bueno por eso estamos trabajando y cada vez las áreas son más en conjunto entonces ahora hablamos de agroecología y ecoteología ya porque le damos ese 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 vuelco a trabajar más a pensar reflexionar este en grupo este y bueno en esto de lo que es el cuidado de la creación y el cuidado en la creación que somos parte eso desde ya si es de origen animal o de origen vegetal no dejes pasar el problema hay que evitar que no se puede pasar carne, bovina, ni suina, ni ovina ponerse las pilas no dejes que pasen aves ni peces chacinados no dejes que pasen la fruta las flores las plantas los hongos las hojas maderas y miel en países y polen tampoco y que más no pases animales exóticos o domésticos habituales tampoco un insecto una abeja o un ácaro de origen animal o de origen vegetal no dejes pasar el problema hay que evitar que no se puede pasar agroquímicos no pueden pasar productos veterinarios no pueden pasar los lácteos no pueden pasar ni queso ni helado ni leche manteca yogures no pueden pasar y que más tampoco los cueros las pieles y hasta las pezuñas no pueden pasar los huesos o permas no pueden pasar los huevos no pueden pasar si es de origen animal o de origen vegetal no dejes pasar el problema hay que evitar los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera evitemos que pasen Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca infórmate más en nuestras redes sociales el centro Manuel nace con un objetivo teológico religioso como nos decía la ingeniera Malán pero también se refiere a la producción agroecológica y orgánica que se está realizando en ese centro al respecto la granja es una granja chiquita 20 hectáreas en realidad son 17 efectivas por las instalaciones y los montes y cosas pero que tenemos un pequeño tambo se hace queso artesanal con algunas todas las praderas y todos los cultivos se trabajan en forma agroecológica tratando de reciclar los nutrientes tratando de no usar no usando químicos en el predio bueno se hace queso artesanal que por ejemplo no usamos sal nitro no usamos colorantes en el queso se hace dambo sardo y semiduro se hace algo de dulce de leche y bueno mermeladas con la fruta que hay acá en la huerta que también bueno hay frutales hay huerta que se comercializa también con otros productores tanto acá en el centro como en las ferias vecinales de la huerta eso es la granja en sí y bueno también proveemos la cocina que bueno nosotros con las instalaciones que están desde el principio tratamos bueno de irlas mejorando un poquito tenemos capacidad para dar a comida y alojamiento a 30 personas y a 60 personas de comida entonces hacemos talleres y generamos que la granja también le dé la verdura y le dé la leche y todos los productos que se pueda para la cocina como bien decías hacemos cursos de capacitación tanto en teología como en o en ecoteología como en agroecología tenemos curso de huerta el curso de huerta casi es ya institucionalizado o sea todos los años este año a principio de año hicimos la primera experiencia de curso de agroecología de inicio de la agroecología para técnicos y productores que eso es lo que para nosotros nos parece muy importante y también trabajamos con grupos de productores que decimos que acompañamos grupos este o sea en el 2015 16 ahí empezamos a ver que nosotros teníamos grupos de productores de huerta hortigo y frutícola pero siempre queríamos llegar a productores un poquito más de otras producciones como lechería ganadería entonces bueno se empezó a hacer un grupo de PRB de pastoreo racional Guacén que ya hay un grupo que se reúne que tiene también movida propia vamos a decir y después se hizo un proyecto con productores de lechería que se acercaron que querían transicionar hacia la agroecología y eso bueno fue todo un desafío y ahí se unieron la parte de Iña de lechería y la parte de producción familiar de Iña que después se fueron sumando otros técnicos del tema de biodiversidad el tema ambiental el tema de agua la parte de ecotoxicidad o sea se fue conformando de acuerdo a la demanda se fue sumando más gente más técnicos y más productores y también está un grupo de antropólogos de la facultad de humanidad y ciencia y bueno se armó un lindo grupo que sigue después de tres años ya de trabajo con reuniones grupales en cada uno de los establecimientos y bueno tratando de encontrar la vuelta entre todos que eso es una de las cosas más importantes para nosotros es el intercambio de saberes o sea que a veces uno lo decía y ahora lo vivenciamos realmente o sea reconocer que el productor y la productora de la familia tiene mucho conocimiento sabe mucho de su predio y los técnicos o sea tratar de también tenemos nuestros conocimientos pero tratar de nuestra posición es bueno poner todo cada uno pone arriba de la mesa lo que sabe y ahí tratar de que el sistema predial todo pueda salir adelante con la familia incluida o sea la parte social también entonces digo es un poquito creo que hemos vivenciado ese cambio real en cómo nos paramos a veces los técnicos con respecto a los productores nosotros o sea lo que sí vemos que hay una necesidad tratamos siempre de ver las necesidades sentidas que hay de la gente entonces vemos que hay una necesidad de los productores y productoras de que quieren cambiar quieren producir más sano entonces y tampoco tenemos muchos recursos como para ir a cada predio y bueno a veces los productores no pueden asistir para pagar la asistencia técnica o el acompañamiento entonces la idea nuestra es formar grupos grupos en esto que como te decía que estén los productores que estén los técnicos de diferentes disciplinas o sea lo más lo más diverso posible para poder abordar al sistema predial como todo eso es una de las cosas que no o sea ya las empezamos y ahora es como seguir y tratar de hacer redes con la mayoría de lo que se pueda para poder llevar eso adelante porque está solos no vamos a poder tampoco como los productores tampoco pueden solos los técnicos tampoco solos bueno nosotros con instituciones tampoco solas no podemos o sea tenemos que generar eso esa sinergia en el territorio que creo que hace un uso eficiente de los recursos y bueno genera también el conocimiento de todo por otro lado tenemos que no conté antes hay una hemos dado un impulso bastante importante en cuanto a las recorridas guiadas acá en el centro para niños y niñas y adolescentes y jóvenes sobre todo que vienen generalmente de CAIF de escuelas de liceo de escuelas agrarias de colegio entonces le hacemos una recorrida y le vamos explicando el tema del porqué trabajamos agroecológico y con el enfoque que ellos quieran o sea se habla con los docentes y ahí vemos si quieren buscar más por el lado productivo del tambo quieren más por la huerta o quieren más por la biodiversidad o más por el suelo gracias a Dios tenemos de todo un poquito entonces podemos adecuarnos a los que el grupo quiera en cuanto a temática siempre basado en el tema agroecología y el cuidado del ambiente anduvimos por el departamento de Colonia en el marco de una actividad que se realizó en la estación experimental de la estanzuela que vamos a estar compartiendo en los próximos días pero aprovechamos para conversar con referentes de la zona compartimos la palabra del ingeniero agrónomo Carlos Ramírez de Sofobal para conocer cómo ha sido la actividad respecto a la agricultura cómo han sido las cosechas y cómo se vienen preparando las siestas bueno en general mirá ayer estuve recorriendo chacras que tenían soja todavía parada así que se está terminando con muchas dificultades pero en general con buenos rendimientos y con buena calidad de grano que también era una cuestión hasta mismo las que estaban paradas en el día de ayer vos veías que la calidad todavía se mantiene cosa admirable después los cultivos bueno los cultivos de verano los maíces de primera anduvieron muy bien muy bien un año niño tal cual y se están empezando a trillar ahora los maíces de segunda maíces con yo creo que van a venir con todo tipo de problemas micotoxinas brotado calidad ahí la calidad vamos a estar con problemas seguramente viste en distintos aspectos de la calidad del grano vamos a estar con problemas bueno una humedad impresionante maíces que todavía tienen los choclos parados así que los análisis de micotoxinas en general o en general los pocos que hemos visto hay algún inconveniente algunos serios otros no los maíces con chicharrita también que no llenaron el grano y esto y lo otro es un aspecto a tener en cuenta a la hora de comprar un maíz verlo y si uno lo ve sospechoso analizarlo gastarse unos pesos en analizarlo este pero bueno un año niño con todas las complicaciones que parece mentira estar cosechando en junio soja pero un año con buenos rindes y bueno y precios que han oscilado pero bueno han podido parar un poco la olla trigos y bueno acá en el sur te diría que empezó hace poco con muy buenos nacimientos muy lindos en la zona de Miguelete se empezó antes subió menos y la verdad que los nacimientos están siendo espectaculares bueno de avenas perdidas por exceso hídrico a siembras que no se pudieron hacer de de pasturas perennes que hay que volver a hacer en la rotación después de la seca terrible y todo eso la verdad que se viene empezando a sembrar yo creo que en este levante que va a haber ahora va a haber un empuje de siembra de otoño invernal también en el marco de esta actividad realizada en el departamento de Colonia estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Pedro Sobred quien es técnico de la cooperativa agraria de San Pedro pero también para conocer cómo en esa zona del país han ido avanzando las cosechas cuáles fueron los resultados si se llegó a lo esperado y también cómo se prevé que van a ser las próximas siembras estamos en la zona de San Pedro de San Suela ahí al oeste del Uruguay en la puntita suroeste tuvimos una zafra de verano bastante compleja como aparentemente creo que la vivimos todos en todo el país donde la cosecha de soja se cosechó con mucha humedad en condiciones de terreno realmente muy mojado lo que hizo dificultar mucho inclusive los días que teníamos para cosechar y suban a la base y bueno si se me interesa todos esos procesos y otros años lo vivimos con tanta naturaleza y bueno tengo y estoy morando por un lado todos los disturbios que trajo esa cosecha tardía hizo problema de humedad a todo esto se vinieron los rendimientos que en algún momento teníamos una expectativa mayor dado que en el mes de febrero lluvio algo y en marzo arrancó a llover en abundancia teníamos mayor expectativa en los cultivos de segunda y bueno lamentablemente los rendimientos no fueron eso de esperado es que no manejamos un promedio de 2000 kilos obviamente hubo situaciones de 3300 kilos o situaciones de 1600 pero el promedio general de la zona fue entre 2000 y 2200 kilos no fue malo porque también agarramos buenos precios en el mercado dentro de todo pero bueno toda esta situación que planteaba climática si también trajo esa ruptura de los campos esa humedad en el momento de los pisos de los terrenos que también trajo aparejado en la futura la siembra de continuo el cultivo de invierno fueron realmente vienen siendo de moderadas a complicadas no creo que una menor superficie si una superficie más tardía en fecha de siembra la gente acá tiene la costumbre de sembrar y generalmente los cultivos de invierno son por tradición se siembran es un cultivo que deja un lindo margen el cultivo de colza se sacó del esquema fue el que más bajó varias veces sí pero por un tema de recuerdo del año pasado el año pasado tuvimos trigo y cebada de alto rendimiento con buenos precios y cosechamos una colza con un bajo rendimiento y un precio promedio normal entonces generó que para este año no se contuviera el cultivo de colza como parte de la planificación hay mucho trigo hay mucha cebada la gente está preparada para su cultivo inclusive no se ven tantos cultivos de cobertura sino que la gente busca revancha económica y apuesta a trigo y cebada como fortaleza del cultivo de la agricultura en esta zona Amigas y amigos ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Plan Agropecuario TV llegando a lo largo y ancho de la patria a través de la señal de CRTV Direct TV por medio canales de cable de Montevideo y del interior nos queda nada más que invitarles a seguir compartiendo información recomendaciones técnicas experiencias de productores aquí en Plan Agropecuario TV la próxima semana hasta entonces ¡Gracias!